pero por fin ganó un 2-0 en casa nuevamente no creo que vayamos a ser un gran rival tiene buenos jugadores venimos de un traje de jugar 3 partidos noche a día con más las bajas, malos lesionados creo que el equipo hizo un buen partido por ahí no pudimos ingresar las que tuvimos pero sabiendo la tranquilidad de que dimos todo de que no siempre se puede ganar 3-4-0 sino que es importante también sumar pero con esas bajas y cosas termino jugando en un momento adelante o sea, cambia todo el equipo debido a ello sí, por eso yo creo que el equipo lo sacó rápidamente estas fechas que no tuvimos a varios jugadores con el pulsado y los lesionados creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer seguimos en la pelea no conformamos con la apertura sino que queremos ir por la clausura y nada, todavía falta la mitad de los partidos más que nunca se sintió esta seguida de partidos Martín, en cuanto al rendimiento del equipo jugamos 3 partidos en 8 días me parece uno en la altura, o sea, es complicado malas bajas, malas pulsado, malas lesionado así que en ese sentido creo que el equipo hizo un esfuerzo grande así que nada, vamos con la tranquilidad de que sumamos a 3, eso es lo importante Martín, hoy salieron con las camisetas de jugadores históricos del club protocolo del Puma ¿cómo te hizo sentir eso? Sí, bueno, sé lo que representa el Puma para el club, para la gente es un íbando del club es todo lo que nos espera así que en ese sentido un orgullo para mí poder llevar esa camiseta, ese nombre y nada, sabemos que que siempre nada, ellos nos apoyan desde afuera así que en ese sentido tratamos nosotros de devorarle también el cariño a ellos y a la gente nomás de poder seguir la pelea Alianza logró un triunfo importante en Andahuaylas este Martín está arriba ¿crees que se puede dar una nueva final como el año pasado? Falta mucho todavía Todavía falta O sea, la apertura se definió en la última fecha Todavía quedan 8 fechas porque un montón de puntos quedan así que en ese sentido hay que estar tranquilo ahora tengo un parate para recuperar a la gente lesionada lo he expulsado así que en ese sentido esperamos mucho tiempo para poder trabajar y poder sacar listo adelante y seguir peleando yo creo Gracias 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 Gracias